¡Fanático! Señoras y señores, bienvenidos. Fanático les da la bienvenida y por supuesto también en sus nuevos segmentos. Y uno de los más importantes, al menos ojalá, esperamos que sí sea, es el Frente a Frente con Fanático. El día de hoy estrenamos el segmento nada más y nada menos que con el profesor Pablo Repeto. Profe, bienvenido, ¿cómo está usted? Hola, gusto. Para mí, profe, ¿una canción que usted prefiera para poder musicalizar la nota? Bueno, esta que está de moda ahora, despacito, despacito. Ahí está sonando ya. Profe, le digo, es un cuestionario complicadito, le digo la verdad. ¿Está listo? Bueno, no sé si las voy a poder contestar rápido, pero estoy listo, dale. Por favor, levante su mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, la verdad. ¿Solo la verdad? Creo poder decir la verdad. Absolutamente la verdad, más o menos. Bueno, con esta pregunta sí me asusté. O sea, brava, ¿no? Frente a Frente con Fanático hoy, Pablo Repeto. ¿Qué sería usted si no fuera director técnico? ¿Qué sería? Bueno, yo había empezado la carrera de contador, quizás hubiera sido contador. ¿Cuál fue el peor momento que vivió en una zona técnica? Hubo, tengo tantas que... Un partido que estábamos empatando y tenía el tejido acá atrás y tenía 20 atrás mío, eso sí. Me recuerdo, no recuerdo cada una de las palabras, pero que fue la sensación más fea. Y insulto de general, algo con respecto a la pelada, ¿qué fue que me gritaron? Cocolizo. Que me reí. ¿Peñarolo Nacional? No, ninguno, no tengo preferencia por ninguno. ¿Mintió en el fútbol alguna vez? Que recuerde, no. No, no, no. No, no, creo que no, no soy de mentir. En la final de la Copa Libertadores, cuando dijo que Angulo estaba lesionado. Ah, bueno, ahí está bien, ¿viste? Pero son mentiras piadosas. ¿Qué fue lo que dijo en el Camerino luego de ganar en la Bombonera? Mirá, te voy a ser sincero, festejemos, le dije. Porque habíamos entrado al Camerino y no estábamos festejando. Quizás porque antes, los partidos anteriores habíamos festejado porque habíamos ganado de forma agónica, ¿no? Como con Pumas por penales, con River, que bueno, que lo sufrimos hasta el final. Y ese partido como que fue un partido que lo ganamos cómodo. Entonces entró el Vestorio y no vi el festejo. Y le dije, festeje, muchachos, que estamos en la final. ¿Estuvo adelantado Fabio Renato en el gol adulado? No recuerdo esa jugada puntual. Lo que sí, te voy a ser sincero, ¿no? Los peores diez minutos de ese partido fueron los peores de mi carrera. No tengo ninguna duda. ¿Qué le dijo a Favaro la última vez que lo vio? Que mostrar a la pelada, porque es pelado como yo. Lo que pasa es que se pone gorro. ¿Enzo Francescoli o Luis Suárez? No, Francescoli. Francescoli porque, bueno, también, o sea, porque tengo una... Se da justo que yo soy muy amigo del hermano, que nació en mi barrio. Ni hablar que si uno analiza la carrera de los dos, Suárez ha llegado mucho más. Pero a Francescoli nosotros, todos los que vivíamos en Capurro, lo teníamos en Capurro, en el barrio de él, que éramos muy amigos del hermano, lo teníamos como un ídolo. Allí va Francescoli. Es el primer penal. ¡El Enzo gol de Uruguay! El primero lo hizo Francescoli. ¿Canta en la ducha? No, 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 no canto. No. ¿Es bueno para contar chistes? Me han contado 40 chistes, pero no, ahora sí que parezco aburrido, ¿no? Pero no. ¿Barcos y diez más? Diez y barcos. ¿Qué tiene Liga de Quito que no tenga Independiente del Valle? La diferencia de Liga con Independiente es, bueno, que, bueno, Liga sabemos que es una historia de años, ni hablar que conocemos la hinchada de Liga es mucho más grande, lo que repercute en Liga es diferente a lo de Independiente. Yo creo que hay muchas similitudes, ¿no? Sobre todo en la seriedad y en el profesionalismo que existe dentro de las instituciones. El uruguayo Paco Casal, ¿le hace bien o mal al fútbol? Bien. ¿Cuál fue la peor indisciplina que tuvo que dejar pasar de un jugador? Prefiero no hablar, el tema. ¿Cábala u oración? Hace años tenía que abalar, pero ahora como que la fui dejando de lado. Y tampoco soy de rezar por un partido, ¿no? ¿Recuerda su primer beso? Feísimo, medio asco. No porque fuera fea, pero porque, no sé, me resultó. Y el debut, ahí, ahí. Mejor, mejor que el beso, ¿no? Pero tampoco lo que uno esperaba, ¿no? ¿Mañanero o por la noche? No importa la hora. No, es indiferente. Depende de, bueno, de las circunstancias, ¿no? ¿Hay prensa con camiseta? Vos me preguntaste a mí recién, ¿no? Peñarón Nacional, soy entrenador. Imagínate, si le pregunto a cada uno de los periodistas, van a tener un equipo. Y eso inconscientemente, quizá en algún momento puede condicionar, ¿no? Y eso fue todo, profe. ¿Qué tal estuvo? Bien. Lo que me quedó tranquilo es que dije la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Lo que te prometí, te cumplí. Decir la verdad. Eso es lo de Angulo nomás, ¿no? ¿Lo de cuál? Lo de Angulo, ah, bueno, pero tal, la corregimos. En el final de la Copa Libertadores incluso entraba al estadio rengueando. Sí, queríamos desfixar un poco. Entonces, bueno, aprovechamos que él había tenido la lesión, pero él nunca había estado en duda. Vamos a que el rival no tenga todo de nosotros. Vamos a dejarle alguna duda y, bueno, intentamos, pero no dio resultado. Resultado que esperábamos. Pero nosotros estuvimos tranquilos tres días antes. Sabíamos que iba a jugar. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes.